Música 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 Vamos y caballeros Muchísimas gracias por esos aplausos Nosotros nos retiramos no sin antes presentar Al comienzo del San de Aguaspecha Complezcante y Volta del Siguiente del Guapam Y antes que nada quiero agradecer a Dios Infinitamente en nombre De mis compañeros Podamos la oportunidad de estar en este Algo su lugar del Ejército ¡Arriba de Ejército! Muchísimas gracias Daniel por hacernos parte de estos momentos Muchísimas gracias a los organizadores Al presidente universitario Y a toda la gente que se encuentra aquí Gracias a Dios mío por estar aquí con nosotros Y ganar más de estos aplausos en tu nombre Voy a presentar al reyentro El santo de Basteto De prestarte contra el espíritu del Guapam A mi izquierda tengo Alguien que aprendió a tocar Guapam Tal y como se debe de aprender a tocar Guapam Arregando el canado En el corral Él es un camarón Cien por ciento Basteto El auténtico renchero Es que le pone de hecho El toque ranchero El toque ranchero A este polémico Quiero presentarles el cual de comando Soste, comandante De la luz de México Arturo Guzmán ¡A la papá! ¡Gracias! 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 Y el momento de presentar A un gran areste Con la extensión de la palabra Quiero que sepa que este hombre Además de ser un gran violista Y como ustedes ya lo vieron Un gran conferencista Han tenido la oportunidad De tocar escenarios internacionales Con artistas de la misma actividad Como el ciapaneco rey O Pablo Hernández Sin bandera Mettri, Monoton Y muchos otros Lucero, Micaez Quiero que sepan que este hombre también es un gran formador de músicos Los compañeros más pequeños de México se formaron en San Juan Para gracias a este hombre en Huauta y profunda Grandes orquestas de niños que ha hecho este magnífico músico El cual también es un orgullo trabajar con el barrio Una banda tradicional de Perito Juárez Una banda tradicional de más de 50 elementos Bueno, tengo que presentar desde Chambanglán y la patrón de la Cruz México A Leonardo Diaboya Colectivo, el indio de Orbanque de Lleguín ¡Gracias! 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 Muchas gracias por la presencia de todos ustedes A un músico Nombremente Huasteco, él es Tamaulipéco Y Veracruzano En su momento participó por la banda Pagay tocando batería Él es accionista, pianista, él es un perro Le gusta escuchar la música del Digo Lobán y ser más negra Porque es Tamaulipéco Pero también le gusta escuchar la música clásica Es un hombre muy espiritual, loco Para hacer cosas diferentes necesitamos hacer un poco locos Quiere reaccionar los diferentes, haz cosas diferentes Oscar es un loco Él es compositor, pianista de música comercial Muy buen músico Muy buen músico También es un escritor Es un escritor de manera de máscaras Y pintor Gracias a todos por la presencia De papá Veracruzano y de Mariano Calaulipéco Revenido a Óscar Antáñez de San Cuatro de la Luz Para la música Óscar Antáñez de San Cuatro de la Luz Para la música Óscar Antáñez de San Cuatro de la Luz colors . . . . . . Hace la voz por lo mismo de esto ¿Te imaginas? ¡Puede! ¡Puede! Muchísimas gracias señoras y señores Por sus abrazos A ver Nosotros le tenemos una sorpresa Más bien, nosotros no El señor alcalde, el presidente municipal Les digo una sorpresa preparada a todos ustedes Solicitamos la presencia del señor presidente aquí En este escenario Y en lo que sube a este escenario Quiero decirles Que cuando nos hablaron para venir a tocar A este hermoso pueblo de Legenda Nos dijeron El presidente municipal Se va a subir a tocar el violín Así que les pido un fuerte aplauso Para su alcalde Porque en este momento va a tocar el violín Al estilo del viejo alpino Y este es el momento de que se escuche el aplauso Y este es el momento de que se escuche el aplauso Y este es el momento de que se escuche el aplauso Muchísimas gracias Muchísimas gracias Memento Nos encuentran en el disco Como trío de Santa Paseja Nosotros lo agregamos Nuestra patrocia Es excelencia ¡Memento! 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 ¡Memento!